Música Muy bien a todos chicos y chicas, que tal como estéis, porque estoy bastante bien, vamos a fomentar un nuevo anime de temporada continuando, continuamos hace ya un año creo ya, no me acuerdo exactamente cuanto ha pasado de Arnites, que recordemos que acabo, que tampoco me fijé yo en el capítulo 10 o así, y en plan de ah, pero bueno, poco que comentar que Arnites si lo extrañaba, porque recuerdo que me gustó, el anime estuvo bastante genial, obviamente no tenía capacidad a la memoria en ese momento para descargarme el juego, pero me gustó De hecho quiero recordar que mencioné, no sé si he mencionado varias veces, que tenía una figura de Amiya con la mochilita ahí, la tengo ahí guardada, bueno guardada, la tengo ahí en la vidriera Pero, que me encantó, que me encantó Arnites, así que, poco más que decir Me gusta esta segunda temporada del opening, ha estado bien, la primera y en la segunda, o sea, la primera temporada me gustó opening ending, pero es que esta ha sido incluso muchísimo mejor Es como un mega ultriper animadísima, en plan de, tipo, animada en sentido de, de tensión de guerra, sabes, no de otra cosa Eh, me ha gustado, eh, me ha gustado bastante, o sea, me he enganchado desde el primer momento de Asia en plan, pa, me quedo en el fijo y digo, coño, ya acabo el capítulo Tengo poco que comentar, que es que de verdad, está genial Así que, eh, si se me desbuguea, porque tenía que salirme las imágenes, estaría mejor Eh, ahora, vale, ahora sí, vale, pues, hay personajes poco más que comentar, no se queda líder de Amiya, o sea, el doctor, Amiya Eh, no me gustaría, no me acuerdo, eso sí, no me acordaba ya A ver, chicarra, vale, eh, doctor, vale Como digo, Amiya, Salide, de Love Island Eh, Cassie, que es, unas que están ahí nuevas, que yo recuerdo que no me salía antes, que yo recuerdo, digamos Ace, que murió, comillas, murió, recordemos, murió, pero en verdad estaba vivo Ahora se va a encontrarlo un milagro, o sea, una bendición Eh, Blaze, esa es otra Greatout, eh, vale, estos son nuevos personajes, que recordar, va, sí, los nuevos personajes que han salido de Frostleaf Sí, vale, pues vamos a traducirlos, ok Son los nuevos, porque aquí digo, a lo mejor no van a poner primeros antiguos, no, no, primero salen los nuevos Vale, eh, ustedes, cuatro son nuevas Bueno, ustedes, tres Vale, venga, vamos a poner el traductor Eh, y a ver que nos dicen de cada una Greatout, vale, de Greatout, ¿qué me comentas? Mmm Es, le gusta acampar, es una farmacéutica de la isla, de Love Island Una persona no infectada de Love Island Debido a sus palabras, eh, y acciones desarmadas hacia las personas infectadas, quienes lo rodean Se mantienen alejadas de ella Sin embargo, su comportamiento parece ser causado por recuerdos o por traumas de la infancia Frontleaf A ver, de Frontleaf Eh, le gusta, también es de acampamiento De acampamiento Farma acéutica de Love Island Una de las exploradoras enviadas a la ciudad abandonada Aunque es una chica tranquila A ver más a sus enemigos con sus excelentes habilidades de lucha Originalmente era una chica soldado En Kulvia Y después de pasar por un campo de batalla a otro Eh, como mercenaria se unió a Love Island Vale, y Mecherit Vale, Mecherit Eh, 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 eh Mecherit, eh, también, de campamento Farma acéutica de la isla de Love Island Una de las exploradoras enviadas a la ciudad abandonada Una ex mercenaria Con amplia experiencia Y un francotirador que utiliza Una Como ballesta de mano Aunque puede tener palabras duras Oculta sus opresionados sentimientos Y nunca olvida cuidar de sus amigos Que ha dicho, somos todos los capítulos, literalmente Eh, bueno El resto sí ha salido ya La temporada pasada Doberman Neil Rosmontis Vale Tú no me suenas Pero en realidad no me suenas Que de hecho Quiero recordar que aquí Había una forma de Que te salía la estructura De todos los personajes Tipo, en plan Pertenece a este lado O a este O no sé qué Quiero recordar Vale Acampar es de barrer Un operador Trabaja para Kelsey Es un Es bueno para el sigilo Y hay un atisbo De infantilismo Sus palabras De comportamiento Y su comportamiento salvaje Está envuelto En un velo de misterio Medic Bueno, estos son médicos Guardias Pues bueno Poco que comentar Si es Bueno Si es Ahora está con el Lugman Que está Eh, God Que encima Lo da Que encima Ha sido el capítulo 3 Encima del Lugman Eh, Hoshiguma Su escudera Guay Que básicamente Tú Te llevas fatal Pero fatal Con Shen Eh, Lin Vale Estas las asistentes Eran Guay El puto drago El La Primero un drago Vale Fui Eh, Fumi Yuz Fumizuki Me trago Esta si no me ha salido No me suena Al menos De De primeras A ver Recuerdo que hay nuevos personajes ¿Verdad? Que conste en la segunda temporada Es de Ryumon Esposa del gobernador El guay En Lugman Una mujer decidida Que apoya sus asuntos políticos Desde las sombras Creo que también Habla claramente De lo que hay que decir Tiene una gran visión De futuro Y excelentes habilidades políticas Buenas cosas Tiene nombres La verdad Eh, Exuia Tú si has salido ya Eh, Texas Buah Las primeras de hecho han salido Eh Frank Ah, Frank Linsan Creo que no ha salido Todavía En el capítulo Jessica Tampoco Nine Tú si eres nueva No me suenas tu diseño De personaje Vale Un momento mazo Eh La acampada Movimiento de reuniones Comandante de la oficina de guardia De Heroimon Es Es la precesora De Chen Incluso Después de renunciar A su puesto De la oficina de la guardia Continúa trabajando Como que tiene inteligencia Pero comienza A tener dudas Sobre la situación Actual en Ryumon Vale Tarura La dragona Que De hecho Digo Joder La temporada pasada Con lo de Tarura Y tal No sé qué Y Y ahora justo Y justo Dije No sale Y no sé qué Y justo en el capítulo Sale Y dije Hostia Dije Tócate los huevos La riu Tú Todo es desaparecido Por ahora Pero bueno Mephisto Hijo de Me cago en el culo Mephisto Lo juro Hello Madre Ya Se lo ragen Ya Fausto Recordemos Que va a aparecer Ahora Así que bueno Crosslayer También hay desconocido Fronsnova Esta es la nueva Esta es la de los Yetis Que es que Es como una milla Pero literalmente Esta mujer Está toda rota Está rotísimo Vale Es movimiento de reunión De reunión Uno de los ejércitos de reunión Como líder del diablo De las niebles Al poseer una habilidad Artística única Le roba el calor A quienes lo rodean Con una hermosa voz Arrincona A Rhodes A Island Pero el costo De su poder Es inconmensurable Está rota Es que literalmente Está todo tenso En el capítulo 2 Con esta mujer Es cool Ya bueno Se lo aventaron Y a la otra también Si era Misha Se aventaron también Misha Por ser Tarca No porque otra cosa Yo recuerdo Que había como un esquema Aquí está Claro Es que me suena a mi Un huevo Es que había un esquema Claro Y yo digo A mi me suena Que había un puto esquema De esto Del grupo De Reunion Faltando mía Dos Por ahora Que no se conocen Está con Diosito Tú no me acuerdo Ya Pero está desaparecida Tú creo que Estás muerta Ya también Si no Fue a memoria Todos estos De Robaida Pues bueno Está No hay más ¿Vale? De Robaida No está Nadie más Pemulgistin Lumen Debería Aumentarlo De hecho Porque Lumen Ahora hay un poco más Pero bueno Lo dejo a ver cómo se llama o que nos comentan aquí la enfermedad del mineral cristaliza gradualmente los cuerpos de las personas una enfermedad incurable que lleva la muerte la empresa farmacéutica road island está investigando tratamientos para esto estamos trabajando para solucionar todos los problemas causados por la enfermedad para detectar los disturbios de la organización terrorista de union que pretende ayudar a las personas infectadas road island había investigado había firmado un contacto con con yumon la ciudad de nación de fuego y continuaba con sus actividades después de la batalla con school selder a mí ya no puede escaparle el hecho que lo puede salvar a misa literalmente el capítulo empezó con los traumas de misa sea de misa de milla estaba sola y triste mientras tanto road island descubre una ciudad abandonada en las afueras de yumon y envía un grupo de exploración allí notó que está sucediendo un fenómeno extraño y tanto la verdad solitariamente acabó la temporada con la noche ni 10 de noche no acordaba con el 8 gente ni me acordaba que acabó en el 8 bueno en el caso como decía el capítulo ahora sí bueno como digo el capítulo acabó en eso acabó con la que la mataron a school y de hecho el capítulo empieza la temporada empieza con la depresión de milla de que viene el recuerdo de misa que no pudo salvarla que literalmente murió y se echa la culpa porque no pudo salvarla la corrompió y eso hizo que también se volviera mala y muriese también tanto su hermano como ella así que a mí ya está lo que digo el capítulo empieza con la milla deprimidísima que nadie la podía animar estaba hundidísima y bueno aquí vemos que en un momento que ve a sien que sale ahí y ve que está una niña la cuida y pues claro recordamos que sien está la emotiva a milla y pues al verla ha sido feliz y tal pues como que se han ido un poco a mí ya está un poco más tranquila más relajada y pues se empieza a recubrir poco a poco luego vemos el resto de informantes o sea del grupo que había ido a la exploración que se había ido a la exploración abandonada en la que vemos que están como hemos dicho que no salen todos clases verdad y que ahora salen antiguos esquemas no salen el nuevo como decía salían los tres nuevos personajes de breakthroat, frostleaf y meteorite que son por así decirlo las herederas de de VSW o sea de franca y de linskar salía son básicamente sus herederas por así decirlo sucesoras y nada vemos que están en la ciudad y que no han conocido contacto y poca cosa más a mí ya va hacia ellos porque no quiere dejarlos abandonados así que van y poca cosa más que de hecho nos encontramos con con el botijo de poes que me cae mal el niño de verdad me cae todo mal me cae esto mal tío me cae esto mal me cae esto mal pero bueno estaba ahí y poca cosa más y aparece como digo la mujer de las nieves que la mujer de los yetis pero del grupo de los yetis y esta mujer está imponiendo o sea es que es lo que he dicho o sea la primera es la primera impresión que me dio de frost nova es que literalmente me dio cale o sea me dio una impresión bestialísima que dije hostia hostia cuidado eh yo dije cuidado eh esta mujer impone bastante así que bueno de hecho se nos presenta a los personajes hay un poquito a frost nova se nos presenta y ahí acaba el capítulo la verdad que el misterio de esa mujer lo que es vela capítulo número siguiente en la cual porque sale otra vez esto imágenes otra vez vale ahora si vale vemos que el momento justo llega a la milla la rescata al resto y tal y vemos que están ahí huyendo de frost nova y de y de lo otro y de mefisto así que nada vemos que los acaban contra el grupo de milla con el doctor y esto y quieren que ir a por shien en la cual quieren que reunirse acaban yendo y vemos una especie de discusión que hay entre ellos dos o sea tanto entre frost nova como como con el otro y como he visto y básicamente al final aprovecha la situación que están discutiendo los dos que llevan mal acaban volviendo a mí ya con la otra y ya está aprovechan pero claro luego en lo que van a encontrarse con shien pues justo aparece frost nova las detiene y vemos que es que como mete el puto glacia en el poder y todo o sea literalmente al final se acaba sacrificando una de ellas del grupo se acaba sacrificando una para que escapara el resto si no me falla mi memoria fue 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 frost leaf no creo que si fue frost leaf fue la que se sacrificó y nada obviamente no quieren dejarla abandonada y acaban defendiéndola hasta que llega un momento en que empiezan a sacar sus putas ultis la frost nova que es que literalmente reventaba a todas acababa congelada casi congelada pero al final cuando está en el momento ya que tampoco a mí ya tampoco podía porque está defendiendo también a mí ya cuando atacó e intentó hacerle daño pero no pudo y después la otra a frost nova intentaba rematarlas ya no tenía más poder ya a mí ya que no aguantaba más apareció frost leaf y básicamente la ayudó le ayudó para que no circulase la la corriente bueno para cortarle con la corriente a lo cual se dio cuenta el doctor de que de que es lo del calor que roba el calor y tal y le pidió a las chicas que pasen a 100 puntos para quitar el calor y así anular el poder de frost nova menos mal que lo detectó del el doctor que recordemos que el doctor no combate pero literalmente es muy bueno analizando en el campo para tener las cosas y todo y gracias a dios se dio cuenta del doctor y ayudó al resto para para escapar de aquí y que saliesen con victoria justa pero victoria así que nada al final acaban derrotando a frost nova entre comillas derrotando vale es como una manera así decirlo para para salir de ahí que porque está en una situación de vida o muerte y y ya está la verdad de hecho se pregunta después que a mí ya que dónde está sien y tal y claro sien obviamente se había ido porque tenían que volver a luchman porque en luchman se habían puesto a conquistar todos habían ido a invadir y habían perdido todo luchman así que claro ahora toca a sien y recuperar territorios y la zona en la que su zona su territorio eso fue el siguiente capítulo que es que también lo empezó todo esto ha empezado con frost nova y ahora lo meten en la guerra de luchman que está dura dura la cosa vale es mi rey no mezcla las imágenes amigo ahora vale todos sean con el culo me encanta se llaman fatal a dos que me encanta me hace gracia vale 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 vamos a dejar la mano aquí están vale el capítulo empieza con chen ahí y le están recordando lo de que bueno está recordando los justo lo de que no he podido no han ido a defender a amiga y tal y menos mal que han salido a la justa de de frost nova que si no la mataban menos mal que si no la mataban gente pero bueno ehhh como digo están ahí con sien está ahí sien enfocado y tal y hubo escenas duras aquí en el capítulo la verdad eh bueno vemos que se están hablando sien y la y la otra que es nueva que no bueno era la conductora pero se ha ido involucrando un poco más vale suire suire perdón y vemos claro se van fatal se van sin y es muy fatal y bueno básicamente tienen que ir a tienen que ir a recuperar territorios que obviamente están en Lugman tienen que recuperar su zona porque le han venido el ejército contrario a osea le han venido Reunion para quitarles zonas a lo cual pues obviamente no están dispuestos no están permitidos no están dispuestos a permitirles esto sien lidera el grupo van a atacar empiezan a atacar y y poca cosa más que decir la verdad ehhh quien más bueno parece que no se que ya sien tiene a una infiltrada que es la hermano ese hermano pequeño de Hoshiguma no lo sabía ella que recordar o si lo sabía como que esta de que no lo sabe pero si lo sabe pero bueno y lo tienen como infiltrado y van a por él porque básicamente reciben información de él y vemos que no está osea que que están en las últimas y que no pueda y que claro obviamente lo que decía hacer nuestra querida nuestra querida nuestra querida shen es ir a rescatarlo y tal porque esta en las últimas de hecho acaban yendo me encanta que voy a un guardia de rovaile me acaba diciendo no se que traidora no se que eso es igual y luego se arrepiente por lo que dijo el guardia pero bueno y bueno como decía van ahí y acaban infiltrándose y se acaban dando cuenta que es su hermano de ese es el mismo hermano Hoshiguma le dicen que no pasa nada que todo está bien que lo acaba rescatando que no se preocupe que no va a morir a medias vale pero bueno acaban llevándose a su hermano acaban conquistando una zona que habían perdido por el ejército de Eurion y poca cosa más le damos una especie de recuerdo que no olvidemos no olvidemos que shen y la dragoncita esta de Eurion la líder se me olvida vale son amigas vale se conocen no lo olvidemos vale no olvidemos ese factor porque se conocen y de hecho le damos la imagen ahí con las dos que es lo que dije hostia entonces el momento de recuerdo luego vemos una escena que van a otro altas zonas de recupero territorio vemos que dicen los de Eurion que tranquilo que no se que se cuanto al final acaban invadiendo toda la zona el grupo de shen y nada en el gusto de esas dicen que van a atacar a uno va a estar la información y claro le meten una especie de trampa para que mueran aquí justo Hoshiguma acaba defendiéndola a shen salvándola porque literalmente se va a estar derrumbando todo y la acaba salvando con el escudo es que Hoshiguma esta rotisima no olvidemos eso Hoshiguma en defensa esta rotisima y dicho y dicho aquí nos lo meten a full defensiva salvando a shen así que nada al final esta esta ahí están los dos salvados menos mal y se agradecen la una a la otra y tal era un centro de conversión y están contentas ahí están divirtiendo las dos también y para cosas más y al final pues nada al final lo que decide shen es obviamente recuperar las zonas de entrada y obviamente van a ir a la parte más importante a reconquistar Luzman y que se apoden de ella de nuevo y que echen a reunión y poco más que decir la verdad es que se me pasan rápido los capítulos parece que en vez de verlo una hora que es lo que dura se me pasaba así y yo dije coño ya que rápido vale cabe recordar que no habéis dicho esto al principio que los avances como sabéis si os acordáis pues salían no salían capítulo como tal pero salían los vídeos y las imágenes del capítulo pasado así que pues vamos allá que nos trae para el capítulo de de mañana viernes quizás los viernes vale así que ahora disfrutadlo que ya tenemos el avance eso sí al menos tenemos el avance no nos podemos quejar y en los comentarios no nos dejamos vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!